Con el objetivo de brindar un mejor servicio y con caridez humana, Cooperativa Acrimex reinauguró una sucursal en el municipio de Ocotlán de Morelos, ubicada en la calle de Aldama número 4. Ángel Rey Espinoza Lescas, presidente del Consejo de Administración de Acrimex, señaló que la sucursal de Ocotlán se abrió hace 12 años, pero que es hasta hoy que la cooperativa logró adquirir una sucursal propia. Es una alegría y un logro más, en vista de que queremos que la mayoría de los lugares donde tenemos sucursales tengamos nuestros propios locales, ¿verdad? Porque de alguna manera eso genera más confianza y estamos mandando un mensaje de que Acrimex no es una cooperativa de paso, sino que Cooperativa Acrimex es una institución seria, una historia de éxito y que su vida es indefinida, ¿verdad? Y que lo que nos interesa a nosotros, que los socios tengan la seguridad y tengan la confianza en su cooperativa, ¿verdad? Entonces, el tener un edificio propio, el tener mayor comodidad para ellos, un ambiente más agradable, más cómodo, pues creo que es parte de nuestras metas y que, pues en forma muy modesta, pero lo venimos logrando año con año. Hace aproximadamente unos 10 años, 12 años, y pues hemos tenido presencia y queremos aumentar esa presencia. En la actualidad tenemos ya 45 sucursales en diferentes estados y pues así como Ocotlán hoy estrena su edificio, esperemos que el año que entra otra sucursal más estrene también sus propias oficinas. En tanto, Sergio Antonio Martínez, director general de Cooperativa Acrimex, mencionó que con esta institución suman 45 sucursales en las que los socios pueden acceder a servicios como ahorros, inversión, créditos inmobiliarios y recibo de remesas, entre otros servicios. Esta nueva oficina, esta nueva sucursal para todos nuestros socios, público en general aquí de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, pues para que ya tengan un lugar seguro, cómodo, donde puedan hacer sus operaciones financieras, sus pagos de servicios, recepción de remesas que les mandan de Estados Unidos y bueno, un lugar muy agradable, muy amplio también para que tengan todas las comodidades y sobre todo que tengan las medidas de seguridad, pues para que su estancia aquí en estos, cuando pasen con nosotros, pues sea muy agradable, ¿verdad? Para festejar este logro, Cooperativa Acrimex realizó un ameno convivio en el que estuvieron presentes integrantes de la mesa directiva de la cooperativa, así como socios de la sucursal Ocotlán, quienes participaron en una rifa de regalos. Este evento fue amenizado por una banda musical de la población. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Karime Cruz. Gracias. Gracias. Gracias.